Sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video de la KMT, soy Pitorite y estamos en un nuevo video de Shinobis Life 2 Hoy mi gente les traigo la guia de como conseguir los dos nuevos modos sabios que incluyeron en la ultima actualizacion que fue ayer si no me equivoco De este gran juego, ya saben que en esta actualizacion lo que mas destacaba es que se llego el modo este vale El modo chakra de Biju, los dos modos estos Y pero no fue solo eso, porque tambien metieron el Snake Sagi y el Slug Sagi Hoy les traigo las ubicaciones de este y ademas de que tambien el de Naruto vale, porque son tres modos sabios El de Naruto que es el de los sapos o Renac, no, si si sapos o de la rana no me acuerdo muy bien, creo que era el de los sapos El Snake que es el de Kabuto vale, que es el de las serpientes y el de la paposa que es el Slug Bien chicos, antes de empezar este video quiero una meta de 100 likes para otros mas videos de este tipo Porque yo te los traigo todo asi Y bueno mira mi nueva skin, no se si a mi me gusta muchisimo, me mola muchisimo mi nueva skin Y bueno, vamos a ubicarnos desde aqui, vale chicos, nos vamos a ubicar desde aqui Ya saben, sin dos cosas antes de empezar Si escuchan ruidos es que hay dos cosas Mi vecino no esta trabajando pero al hijo de puta a lo mejor se le da ganas de trabajar hoy Y porque tambien estan armando una torta porque hoy cumpleaños un familiar mio Así que, like, quiero en el chat, feliz cumpleaños, yeh, asi, a lo yolo Y bueno, a esos comentarios les dare mi corazon Bien, empezamos, tambien van a ver una imagen porque estoy en un servidor VIP Y pues tengo que tapar el este, vale chicos Bien, vamos a ubicarnos desde aqui chicos Y vamos a ir por el primero que es el Snake Saga Que este chicos es el de Kabuto, vale, no se si han visto Naruto Que hay un personaje llamado Kabuto El cual no me acuerdo en que episodio sale, pero el, el tambien domina algo llamado el modo sabio Que es como tambien, tambien se le denomina modo Zeny o modo ermitaño o algo asi Y bueno, de hecho me voy a poner el, donde esta tío, que no me acuerdo donde era Eh, cual era tío, ah, el Genkai Vale tío, porque si no es que voy a tardarme y ahora Y, pero, por cierto, si quieren mas showcase de este tipo de cosas Tío, me encantan mis nuevas skins tío, te juro que me encanta Y bueno, si quieren showcase de Genkais o cosas asi Pues tambien me lo pueden dejar por los comentarios Bien Nos ubicamos hasta aqui chicos, vamos Creo que estoy donde es Son Goku, vale Que sale el Biju, que recuerden, bueno También en el canal tiene una guia de eso Asi que no me la vayan a pedir porque ya la tengo, ya la he hecho, ya la hice Si, venimos chicos desde ahi, donde estaba yo Pues nada mas seguimos derechos Y llegamos aquí, aquí sale por cierto Son Goku Pues no, no, aquí no es chicos Seguimos derecho, vale chicos Yendo literalmente a donde el otro Biju que sale en esta misma aldea Que es Coco Por cierto, estamos en la aldea de Rock, vale La Rock Village Y bueno, aquí es donde sale el El, el, los, los dos nuevos Joder tío, no me sale el nombre Los dos nuevos Los nuevos modos Bien chicos, tirando pa' aquí Bajamos para esto que esta como roto chicos Y llegamos a esta localidad Pero por cierto, aquí no hay ni mergas Pues si compañero, porque aquí Mira, mira, mira Oh Oh papá, no te lo vayas pillado Si no me equivoco, esta zona Es cuando Naruto Busca Sasuke, vale Bueno, ahí te hice un spoiler Pero bueno, nos metemos aquí en este arbusto Como ven, hay una pequeña entrada Chicos Que es la guarida de Orochimaru Vale chicos Lo que tenemos que hacer es Seguir, seguir y seguir Y seguir aquí O sea, tenemos que seguir derecho Y vamos a llegar a una zona Vale chicos Eh, a ver Aquí, como ven Llegamos a otra zona Como ven, aquí Está muy chula sinceramente De hecho, hay como que más entradas No lo sé De hecho, esto no lo vi Déjame ver un momentico Déjame ver un momentico chicos Que esto no lo pillé nunca Creo que son Hay varias entradas, eh O sea, llámame loco Yo pensé que solo había una entrada Pero al parecer hay varias, eh O sea Al parecer hay Ah, pues mira A ver Ah, pues sí, mira Aquí chicos, hay Joder Esta sí está chula Aquí le tomó miniatura, eh Esto es para miniatura Esto es para miniatura Eh, no le quiere tomar foto a mi personaje Eh, ¿quieres tomarle la foto desgraciado? ¿Quieres? Ahora A ver, ¿dónde estamos? No, esto, no Esto es como un Aquí estamos como perdidos Ah, no, sí, sí, sí Mira, aquí Por aquí se sale ¿Dónde estamos? Bueno, esta sería otra entrada chicos Vale, ahora vamos Por si no te ubicas Pues aquí hay una entrada Ahora vamos a ir a la otra Que por lo que vi Había otra más arriba de esta Que está bastante chulo Esto de que haya varias entradas Porque si te pierdes Pues bueno, mira De hecho creo que hasta más ahí O sea, no me digas que hay más O sea, mira Ah, no, no, no No, no, no Solo hay tres Solo hay tres Bueno, la tercera sería Esta, la de aquí arriba, ¿no? A ver Esta, esta, esta El laboratorio Ah, no, no es una entrada Esto es como el laboratorio de Orochimaru No sé si invierta a Naruto Que el Orochimaru parecía un científico loco Y también pues armaba Cientificazas así Bien, entramos chicos aquí Y aquí en donde conseguiremos El modo sabio de la serpiente Aquí encima de este coso Aquí chicos Debería salir un pergamino Y bueno Aquí se viene La cosa más difícil Porque si vienes aquí Uno de cincuenta A ver Primero que mi compañero diga lo siguiente ¿Qué? ¿Qué? A ver Yo sinceramente Creo que el creador se fue A ver No sé sinceramente Si O sea Uno de cincuenta No sé Si entre más de aquí Es mejor la probabilidad O si es menos Es mejor No lo sé ¿Vale? Yo creo que un bicho Tiene hasta más probabilidad De salir de este bicho O sea Debe estar rotísimo No lo sé Sale a las dos y treinta y cinco AM Tanto como PM Del juego Que de hecho sale antes del Antes de este ¿Vale? Luego chicos Vamos Y de luego Sale el este ¿Vale chicos? Que es el Toaxage Que esto lo mostraremos al final Ahora pasemos al Luke Sage ¿Vale chicos? De hecho también le voy a tomar Foto para la miniatura O sea Ahí está Bien Vamos a hablar Al siguiente chicos Hacemos reset Porque si no es que Tardo media hora Y mientras tanto Bueno Es que mi personaje Es como retrasado A ver mi hijo Estás bien Joder Está como pulsionando Mi personaje Está como pulsionando ¿Qué le pasa? Ah vale Que es el pink Que cuando se sube muchísimo El pink Pues tu personaje Empieza como a pulsion Mi hijo Estás bien Ah vale Se me fue el internet Bien chicos Como vieron Me falló Mi wifi Como ven Ya es bastante malo Pero bueno Vamos a seguir Con lo que viene siendo El El Joder No me sale el nombre ahora El modo sabio de Naruto ¿Vale? Que ahora Ahora si me salió A ver donde está Aquí El Tuatsage ¿Vale? Como ven Este sale en el Konoha En la Lev Villague Como la llaman aquí El juego Y bien chicos Nos ubicamos aquí En lo que viene siendo Konoha ¿Vale? Aquí donde estoy yo No sé si seguían Y bueno Venimos por aquí Y empezamos nuestro camino Hacia allá Me dijeron Que este tiene dos spawns ¿Vale? Me dijeron No sé si es cierto Que sale tanto aquí ¿Vale? Aquí en esta zona Que eso no lo creo Sinceramente Que yo sepa Debería salir allá En el monte No me acuerdo Tenía el nombre Y se me fue La El nombre Tío O sea Soy mongolo Pero bueno Bien Tenemos que subir Por esta cascada Chicos Y llegaremos Al monte Yuboku Algo así se llamaba Bueno El monte donde entrenaron A Naruto Los sapos Para Bueno Ahí Alerta de spoiler Donde entrenaron A Naruto Para que él Nominara El modo sabio De hecho Voy a ponerme En Rasengan Para así Corro Mira 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 Ni Sonic Papá Ni Toretto Tenía esta velocidad Papá Ni Toretto Papá Ni Toretto Bueno Che Llegamos aquí Bien chicos Aquí como ven Este es el monte Ya saben En el guía Y aquí Debería salir Chicos El modo sabio De Naruto Que es el de los sapos ¿Vale? Chicos Aquí como ven Lo que viene siendo Los modos sabios Siempre salen en estos Como pilares ¿No? Y bueno mi gente Ya sabiendo El de el Snake Ah por cierto Este tiene la probabilidad De salir a las 2 y 45 Y A las 2 y 45 AM Como tanto PM Y uno de 25 No es tanto como este Sabes que de hecho Tengo que terminar este video rápido Porque ya casi va a salir Y bueno Pasemos de nuevo A el Slug Saga Chicos Que este es el de las babosas Y bien chicos Para terminar este gran video Les dejaré La ubicación Del Slug Saga Que vale chicos Que es el de las babosas Así que bueno Yo no me enrollo más Y empecemos con la música Para ir al Spaw Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y bien chicos Y bien chicos Aquí es el Spawn Espero que les haya gustado Este video Ya saben Espero que les haya gustado Y suscríbete Si no está Para no perder este tipo de contenido Así que con esto Me despido Un saludo Y eso es todo Gracias por ver el video Gracias por ver el video